Hola, hola, mi querido y adorado mensajerito. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen y estas lecturas son lecturas para el amor y para el desamor. Esto es como mensaje de tu ser interno. Vamos a ver entonces aquí mensajerito. ¿Qué nos quieren decir las cartas? Una predicción, una lectura, proyección a futuro, a corto, mediano, largo plazo. ¿Cuáles son esas energías? ¿Cómo se van a desarrollar estas energías, esta actuación de esta persona para contigo en los próximos días? Vuelvo y digo corto, mediano o largo plazo. ¿Ok? Para el futuro. Mira, a pesar de que, mira, mira varios factores que estamos viendo acá. A pesar de que esta persona quiere ofrecer de una manera muy discreta, le gustaría ofrecer, lo tiene en su pensamiento, volver otra vez a hablarte de amor o por lo menos decirte cómo se siente. También es cierto que es una persona que no está fluyendo. Su carro está como como dispersa. Esa energía de esa persona está muy dispersa, como que no sabe para dónde dirigirse, no sabe el camino correcto para venir a donde tú estás. Entonces se dispersa muchísimo. ¿Con qué se dispersa? Con esta situación. Porque es una persona que de verdad la está pasando muy, pero muy mal. Una persona que de verdad se siente bastante, bastante triste. Mira, está pasando frío a pesar de que están abrigados, estas dos personas abrigadas, pero parece ser que es imposible. Quizás no es suficiente el abrigo que tienen. Quizás estas personas, estas personas si entraran aquí a esta iglesia donde está, que la tienen aquí al lado, quizás pudieran encontrar un poquito más de calor, de abrigo, pero no lo están viendo. Sencillamente se sienten muy tristes, se sienten en desamor y eso es lo que le está pasando a esta persona o por lo menos lo que viene para esa persona. Recuerda que estos son energía para futuro, lo que puede venir más adelante. Viene a hablarte esta persona, pero también te digo algo. Es alguien que de verdad se ha portado un poco mal contigo. Una persona que de verdad cometió errores y eso fue lo que y esa persona fue quien provocó esta situación. Ahora quiere como muy quedamente pedirte por favor quizás una nueva oportunidad, lo piensa o lo está pensando para darlo en un futuro, para dar el paso en un futuro, pero hay algo que le frena. Quizás le pueda estar frenando el hecho de que sabe que cometió errores y que eso le va a costar bastante insistencia. Así que te lo digo, pero aquí está. Aquí estoy viendo a la persona, al rey de copas, como queriendo entonces avanzar mirando al futuro y con el deseo inmenso de querer venir a pedirte una nueva relación. Aquí estoy viendo exactamente si están aquí los enamorados y los enamorados están diciendo hay una decisión de amor que quiero hacer para con mi querido y adorado mensajero. Y fíjate mensajero, mírala, mira, mira esta carta, mira esta carta. Para aquellas personas que leen cartas o aquellas personas que tienen esa afición o que les gusta o tienen algún conocimiento, yo les dejo aquí esta lectura para que ustedes mismos puedan interpretar su propia lectura y que piensen a ver si realmente coinciden con lo que yo le estoy diciendo. Fíjate, esta persona ahora al final del camino está queriendo tomar decisiones de amor para empezar una nueva relación con ustedes. Una nueva relación quiere empezar otra vez desde cero. Y sí que te lo digo, de verdad, el juicio está marcando que esta persona está bastante triste con esta situación, ¿sabes? Es algo que en verdad no puede evitar. Hay un duelo y no día yo duelo. Aquí es un desamor completo que hay acá. Yo diría que esta carta es hasta más fuerte que las cinco de copas, porque es algo así como decir, yo no veo aquí materialización. No estoy viendo que realmente mensajero me pueda dar la oportunidad de materializar. Eso es lo que veo acá. Entonces, por supuesto, la persona quiere volver, quiere hacer el intento, pero con bastante tristeza y melancolía. O sea, en resumidas cuentas, viene, pero no con la esperanza de que tú le puedas decir que sí. Me estás entendiendo porque sabe realmente todo lo que pasó. Ya aquí la persona lo tiene ya prácticamente estudiado. Ya la persona lo ha estudiado mentalmente y ya sabe cuál es la decisión que va a tomar. Ya esto es algo que de verdad ya no hay vuelta atrás. Esta persona lo estudiará, lo pensará. Es cierto que va a ser un poco lento esa decisión. La decisión que vaya a tomar es algo lenta porque esta carta sí que me lo dice. Es una de las cartas de decisiones más lentas que hay. Sin embargo, la persona lo ha estudiado bien y sí, cuando venga ya será con decisión contundente. Y sí, es cierto. Aquí te lo vuelvo a repetir. Es una decisión que no es tan rápida. Por lo tanto, las noticias que tú puedas tener son noticias que vendrán lentas, vendrán a su momento. Mensajero, no es un futuro quizás a corto plazo. Yo diría que lo pasaríamos más bien a un futuro a mediano plazo. Pero de que viene esta situación, la puedes escribir. Viene esta situación con ganas de devolver, con proposiciones en mano, con decisiones de amor hechas, a sabiendas. Y esta es la carta central, fíjate, la carta en la que esa persona ha sido algo, digamos, como que tiene aburtadillas, hacía cosas. Has descubierto algo en esa persona. Alguien te dijo algo. Sospechabas de esta persona de alguna manera por algo que estaba haciendo quizás escondidillas. Y de alguna manera hay sospechas. Y bueno, a pesar de eso, esa persona va a querer hablar contigo. Y a pesar de eso, y por esa razón, quiero decir, esa persona tiene tantas dudas de que tú le puedas volver otra vez a aceptar. Entonces, toma sus decisiones con calma, pero sí con ganas inmensas. Mira las tres cartas de copas que hay acá. Cartas importantes. Entonces, déjame decirte que esto es lo que va a pasar para un futuro a mediano, corto, corto, mediano, largo plazo. Y sí, mira, algo que realmente empieza a salir a flote. Una situación, una noticia, algo que te dice o algo que alguien te dice y empieza a salir a flote una verdad. Así que ahí te dejo. Vamos a sacar ahora aquí una cartita. Vamos a ver qué te dicen, qué mensajes puedan venir de la parte de tus guías, de la parte de tu ser interno o de la parte de esa persona. Lo quiere dejar todo por ti. Te necesita. Oye bien, esto cuando dice lo quiere dejar todo por ti, podría ser también que a lo mejor si tiene a alguien, ha decidido definitivamente dejar todo y venir a donde tú estás porque quizás se ha dado cuenta, te ha comparado y ha visto pues que realmente la cosa es contigo. Sufre mucho tu ausencia, sabes? No puede creer que le hayas soltado. Y ahora duda en el fondo, más bien si tú le amabas como tú decías. Fíjate tú cómo son las cosas. Vamos a sacar aquí otras cartas más. Vamos a ver para ir finalizando, para ir matizando con más cartas y vamos a ver entonces qué otra cosa nos pueden estar diciendo. Ya para ir finalizando, mi querido mensajerito, qué otra cosa, de qué otra cosa te tienes que enterar. Vamos pues. Recuerda que esto es para un futuro. Estos son predicciones que pueden venir a corto, mediano o largo plazo. Esta persona necesita terminar de clarificarse bien exactamente qué es lo que quiere hacer. Aquí estoy viendo también a la reina de pentáculos en la que en verdad esta persona siente que no hay materialización, sabes? Y es cierto, es todo, todo por algo que sucedió o por alguien que se interpuso aquí en esta situación, sabes? Lo quiere dejar todo. Te recuerdas que te dije que cuando decía lo quiere dejar todo es porque a lo mejor hay alguien por allí y necesita dejar absolutamente todo porque te ha comparado. Efectivamente, es que había alguien por allí, estaba alguien por allí, tenía alguien por allí escondidillas y ahora se está dando cuenta que no le ha servido para nada. Esa ruptura no le sirvió para nada. Fue peor la cosa, sabes? Y este 10 de copas es la persona que en verdad está bastante triste, está muy triste. Siente, siente, siente que en verdad esto no va para ningún lado. Así que te lo digo. Lo que pasa que también es alguien que le cuesta dar, tirar la primera piedra o dar el primer paso porque tiene mucho récord de negativo en su dossier. Vamos a decir así, tiene muchos puntos negativos contigo y eso es lo que pasa, entiendes? Entonces mira, es alguien que de verdad se está sintiendo que quizás tú no le vayas a aceptar como esa persona quisiera. A lo mejor le pones a prueba, a lo mejor como le ha soltado esta persona. Cada quien sabe, cada quien sabe lo que hizo y esta persona sabe muy bien qué fue lo que hizo. Así que te lo digo, pero mira la última carta. Es alguien que en verdad va a insistir de todas, va a tener la idea otra vez de comenzar. Una persona que no se queda con esa idea, sabe que cometió errores. Estamos claros. Tú también lo tienes muy claro. Esa persona no se portó bien contigo y tú no sabes si merece una oportunidad de nuevo. Quizás para el momento en que esta persona quiera regresar a lo mejor hasta tú estarás ya con alguien, no lo sé, pero está sufriendo mucho tu ausencia. No puede creer que le hayas soltado así tan así de esa manera y ahora más bien duda de que tú le hayas amado de verdad porque no consigue, no consigue convencerte o no va a conseguir convencerte como realmente hubiese querido esta persona porque ha sido alguien que de verdad siempre se la ha salido con la suya. Entonces ahora está viendo que todo se le está volteando, que todo se le está revolviendo y eso de verdad es algo impensable. Entonces al final del camino veo que esta persona desea y va a tomar nuevamente el camino o las riendas para volver otra vez a la carga. Ok, quizás lo que las cartas me hablan es que más de una vez esta persona va a querer entrar y tú como que le vas a dar un parado, pero esta persona va a seguir insistiendo, ¿sabes? Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado mensajero. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribirte al canal, darle un like y compartir este vídeo. Lo quiere dejar todo y cuando hablo de que lo quiere dejar todo, es que lo quiere dejar todo, ¿no? Esto, lo quiere dejar todo. Lo que tenga, la relación que pueda tener por allí, la va a querer dejar. Ahí te dejo yo, mi querido y adorado mensajero. Bye, bye.